¡Solteros! 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 ¿Por qué tan feitos? No, 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 no te crees. Una vez más, muy bienvenidos aquí a Nortex de Shelly Larris. Yo quiero ir al pasado. A los años 93 y 94. ¿Ok? ¿Listos? Ahí vamos con más música para todos ustedes. ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí! ¡No! Hoy que no salí aquí hasta mí, escriba la carta y te digo Que comienzas que me besarte amor, ay amor, ay amor Que la leche ya no me dolió a mí, como me fue dejado, sigue en ti Que comienzas que me besarte amor, ay amor, ay amor Que la leche ya no me dolió a mí, como me fue dejado, sigue en ti Que comienzas que me besarte amor, ay amor, ay amor Que comienzas que me besarte amor, ay amor, ay amor, ay amor Que comienzas que me besarte amor, ay amor, ay amor Que la leche ya no me dolió a mí, como me fue dejado, sigue en ti Que comienzas que me besarte amor, ay amor, ay amor Que la leche ya no me dolió a mí, como me fue dejado, sigue en ti Listo para cantar, ay amor, ay amor, ay amor, ay amor Que la leche ya no me dolió a mí, como me fue dejado, sigue en ti Que comienzas que me besarte amor, ay amor, ay amor, ay amor ¡Cállate de sangre!